Pablo, ya lo sé. ¿Qué me vas a contar? Estás todo el mundo igual. Si no hay trabajo, ¿por qué no hay trabajo? Si no hay, ¿por qué no te pagan? Bueno, pero no es lo mismo. Por lo menos ahí se ve que la cosa está funcionando. Por eso lo que te digo, José, es que si ampliamos la línea de crédito... ¿Y qué más quisiera yo decirte que sí? Pero de verdad, que tal como está la cosa, a no ser que pudiéramos aumentar las garantías. ¿Pero qué garantías? Si ya no tengo nada más. Quiero hablar con la directora. Si es que te va a decir lo mismo, Pablo. Tenemos las manos atadas. Bueno, me da igual. Si tengo que mandar a toda esa gente a casa. ¿Por esto? ¿A toda la gente que tengo trabajando por esto? Por lo menos que me lo diga la cara. Te entiendo perfectamente. Lo único que ahora no puede ser. Está reunida. Bueno, pues quiero hablar con ella. Que no puede ser que está reunida, Pablo. Te lo estoy diciendo. Bueno, me la bufa la gamba. ¿Llámanla? ¿Llámanla? ¡Gracias! ¡Gracias!